Me he liado con tu amigo Que te has liado con mi amigo Ok, chicos, nuevo vídeo no hablo Por aquí, por la EPI, un día más Ya sabéis, lunes, miércoles, viernes, no hay cuarto Respecto al vídeo diario, no paráis de preguntarme ¿Cuándo vas a empezar? No tengo fecha exacta Pero yo creo que esta semana podría empezar Perfectamente, dependerá de vosotros 20.000 likes y empezamos mañana mismo Con vídeo diario, ahí lo dejo, 20.000 likes Pero bueno, dejando de lado eso Varias cosas, la primera, porque hay un cuchillo Clavado en el jardín de casa, explícamelo Rubi, explícamelo, ¿eh? Pero es lo típico que no tiene explicación, en plan, un día me encontré yo Una taza, ahí La EPIC, no tiene sentido Y bueno, luego está Jankutilla haciendo un poco De sus cosillas, ¿no? Creo que está grabando ahora mismo Es un buen momento para interrumpirle y joderle Yo le boicotería, del 1 al 10 y le boicoteamos 1, 2, 3, 7 Bueno, Jansson, si ves esto, te queremos ¡Corre, Rubi! ¡Corre! He fallado el balón, ¡Corre, Rubi! ¡Hola! No, soy retrasado ¡Le robo el blog! ¡Le robo el blog! ¡Le robo el blog! ¡Le robo el blog! ¡Atento! Si bravo yo, me molestáis todo el día, bro Fallador Es que tú, tú ríete, eh, pero te la voy a devolver, que lo sepan Selfie los chavales Super sexys, chicos, super mega sexys Ahora mismo acabo de ganar 7 novias nuevas Y a mí ya me están petando el nene Hoy quedo con una Bueno, lo que te voy a petar yo va a ser el culo ¿Quieres que te pete en el culo con un churro? No ¿Seguro? No O sea, sí, que no Pues si quieres que te pete en el culo ¡Ah! ¡Pará! ¡Falador! Después de muchísimo tiempo por fin hemos conseguido Prime Que es la marca de bebidas energéticas de Logan Paul y KSI Dos youtubers de la comunidad inglesa o americana Que han creado esta bebida de hidratación Y la verdad que no he visto nada más viral que esto en mi vida Así que hemos conseguido unas cuantas desde Estados Unidos Y vamos a probarlo y a ponerle una nota del 1 al 10 ¿Seguro? No ¿Por cuál quieres empezar, bro? Quiero empezar por el azul Vale, este ¿Por qué, tío? Yo tengo las expectativas muy altas con este Alguno de que sea mi favorito va a ser este Mínimo les hacemos la publi bien Claro, hay que hacerle la publi a Prime No lo cierres ¡Oh! Muy dulce ¡No! Sí, 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 bro Te lo juro que es como la piruleta azul esa que te pintaba la boca, bro Lo mismo, pero en bebida Bueno, a mí no me termina de... Uf Pero tú sabes cuando te metes mucho azúcar en la boca Sí Que te da una sensación hasta en los dientes Sí, como que... Sí, te entiendo Es lo mismo, bro Falador No me ha gustado mucho Pero aún así lo voy a poner un 5 Yo también 5 y medio, 5 y medio, 5 y medio Por ahí Bro, el que te voy a apretar yo va a ser el culo Este yo he visto que está muy bueno también Sí Mucha gente dice que este es su favorito, bro Este huele mejor, ¿ves? Por ejemplo, mira Chequeo ¡Uf! Huele a limoncelo Esto está muy bueno Esta está muy buena, bro Prime, sponsorízanos, por favor ¿Seguro? No ¡Uf! Bro, este me ha gustado mucho, eh Este es mi favorito, bro Yo de 1 al 10 le pondría un... 8 y medio, por ahí Yo un 8 8 Sí Tropical punch Puño tropical, ¿no? Sí Va a ser bastante Poli La poli ¡Uf! ¿No te ha gustado? A ver, es que está piruleta, bro ¡Uf! Yo a este le pongo un 5, bro Un 4 y medio Incluso lo suspendo y le pongo un 3, bro Jamás lo bebería No Falador Y por último Ice Pop La traducción sería Calipo Pero no es exactamente eso Bro, las botellas Sí quiere decir que son preciosas, eh ¿Qué te ha parecido? Este está bueno Este está bastante bueno, la verdad A ver Chequeo ¡Uu! Este sí Es que este tiene ganga Este está muy bueno Este es como un Monster Blanco Pero con más azúcar Pero no está nada mal Yo a este le pongo un 7,5 o 8 Pues yo le voy a poner un 8,5 Sí Estos dos Increíbles Estos dos Así que si tenéis la oportunidad de probar algunos Os recomiendo más el de Lima Limón Y el Ice Pop Y la nota final Al Prime en general A todas las botellas Un conjunto Me ha llevado una decepción Creo que está sobrevalorado, tío Yo también Le pondría un 6,5 Sí Como producto, un 6,5 Yo la realidad es que tenía mucho hype Y además desde hace mucho tiempo Y la verdad es que me decepciona un poco Pero aún así le voy a poner un 6 también Un 6,6 y medio por ahí Como producto Como marketing Y lo que es la marca en general Es una locura Like y te traemos Prime a tu casa Así que Ya sabes Deja un like Y quizás vamos a tu casa Y te traemos Prime Para que lo disfrutes Y esas cosas Así que Compra Prime Falador Chicos No os vais a creer Lo que está pasando ahora mismo Después de casi 3 meses En esta casa El Teddy Se ha adignado A por fin Cambiar la cama Y empezar a montar algo de muebles Ya tocaba, ¿no? Mirad como tiene la habitación La tiene totalmente vacía Desde hace 3 meses Sí Voy a abrir la mesa Voy a tener la mesa Ya Oye A lo mejor Si no es mañana Pasado Si no es pasado Es antepasado Si no es antepasado Es el mes que viene Si no es el mes que viene Así que Así sucesivamente Teddy, la realidad es que Nunca vas a tener una mesa Sí, claro que sí Teddy, tu habitación está vacía Como tu vida Mi vida, bro Está más llena que el diccionario Pero, bro, Teddy Esa cama es muy grande Para ti solo, ¿no? Es que la intención es Pues dormir con tu madre Rubi ¡Oh! ¡Sí! ¡Qué pringao, Rubi! ¡Qué pringao! ¡Qué pringao! Mejor que sobre a que falte O sea, que aprendiendo del maestro, ¿no? Pues el maestro es tu madre No, en plan, bro Porque yo cuando dormía con su madre También, ¿sabes? Me da igual ¿Seguro? No No sé que lo tiene que acabar ahora Porque si no, no duerme hoy Es verdad ¡Qué pringao, Teddy! Falador Ok, vamos a hacer el Whisper Challenge Con Teddy y Lucía Soy Teddy Soy Lucía Y yo El fardo Empezamos ¿Cómo te sientes? Mal ¿Por qué? Porque se escucha como si estuviera dentro de una piscina Estoy gritando No ¿No? Un brazo de gilipollas ¿Eso lo has escuchado? ¿Qué? Gilipollas tú Falador Ok, canción puesta Lucía, ¿me entiendes? Sí, sí que lo entiendo Podemos empezar, Teddy Me gusta mucho como vistes Me gusta mucho Me gusta mucho como vistes ¿Que le gusta mucho como? Vistes Vistes ¿Visto? Sí ¡Eh! Vale, vale, vale Bien, un punto para Teddy Un punto para Teddy ¿Tienes el pene pequeño? No escucho nada, bro ¿Tienes el pene pequeño? ¿Qué? Asiente con la cabeza ¿Qué? Haz así Así, sí Lo tienes pequeño, ¿no? Ahora mismo me podéis estar diciendo de todo No os escucho Gilipollas Ya te lo ha dicho Repítelo Gilipollas ¿Qué? Ya sé que quieres estar conmigo ¿Qué? Ya sé que quieres estar conmigo Que quiero estar contigo Tú flipas ¿Qué? Espero que nunca vuelvas más aquí ¿Qué esperas? ¿Qué? Que nunca vuelvas más aquí Que no vuelvas más aquí Sí, hombre Vuelvo mañana Te ha entendido perfectamente Está flipada, bro Está paga, lo miré más Me he liado con tu amigo ¿Qué? ¿Cómo otra vez? El fardo Me he liado con tu amigo Que te has liado con mi amigo Sí Esto es real Teddy Teddy Teddy, ¿cómo te sientes? Teddy Decepcionado Sí Traicionado ¿Por tu amigo o por mí? Porque yo no tengo la culpa Por ti No Se acabó No, no, no No se acabó Es que nunca ha empezado Hostia ¿Qué? Vale, ahora No puedo levantarme a esta No puedo levantarme Falador Es tu última frase Véngate Voy por la gran vida Ahí me están mirando raro Va Mientras duermes Te tiras pedos ¿Qué? Y ronca El fardo Mientras duermes ¿Qué? Te tiras pedos Y roncas ¿Qué? Mientras duermes Me tienes Te tiras pedos Y roncas ¿Qué? Que mientras duermes Se tiras pedos Y roncas No estoy escuchando nada No lo entendió Te entiendo menos que a mi ex Joder, en este vídeo No, en plan Yo ya Hola TikTok Hola TikTok Estoy pillando de gratis ya Venga, díselo otra vez Más fuerte Mientras duermes Mientras duermes Te tiras pedos Y roncas No Mientras duermo Me tiro pedos Y ronco Sí No he entendido una puta mierda ¿Qué habéis dicho? ¿Puedes confirmar lo que ha dicho Teddy? No Pero porque haces Cuando más hablamos Prada Dolce Gabbana Pide lo que quiera mamica No pasa nada El fardo Rubi se va No Rubi Sabemos por qué Por qué no estás subiendo vídeos ¿Eh Rubi? No Ahora lo sabemos ¿Eh? Falador Me da un mal que se vaya No mientas Nada, me da un mal que se vaya No es un poquito Tú Distancia, distancia ¿Quién te llama? ¿En la calle? Si en la calle lo cojo ¿Por qué me llama? Si en la calle me llama Yo lo voy a coger Tú me conoces o nada nuevo Chao, Lucía Que vaya bien Chao Teddy Eso era adiós Pero no un hasta nunca ¿Quieres volver a verme? Sí Vale, entonces sí Falador Y hasta aquí el vlog de hoy Espero que os haya encantado De verdad Ya sabéis Suscribiros por favor Que vamos a por esos 3 millones de subs Si queréis más vlogs por aquí Por la Epic Que vuelva Lucía Que pasen más cosas No, no quiero más vlogs por la Epic ¿Cómo que no? Si queréis más cosas Es más locura Reventad el botón de likes Y bueno Se vendrán cosas en un futuro ¿No? Teddy El fardo Yo después de lo que me ha dicho ahí fuera Personalmente No quiero que vuelva Yo sí El caso Hasta aquí el vlog de hoy Espero que os haya encantado Si es así Suscribiros No te hagan un botón de likes Nos vemos Próximo vídeo Yo no quiero que vuelva Pero si lo pedís mucho en comentarios Yo me debo al pueblo Así que Si os suscribís todo el mundo Y le dais like Que venga bro Que venga Que venga Y que venga Que Ope la Adri No